Desde que estoy en el Betis fue el partido más completo que he hecho hasta ahora. El equipo salió desde el principio con una actitud bastante buena y creo que cuando estás sin la actitud del equipo te contagia y a nivel personal estoy muy contento. Estamos en arriba, ¿no? Cachitas, regaces, gol de pelea. Sí, ya lo he hablado. Cuando el equipo está en esa dinámica todo es más fácil, la afición te apoya y es más fácil que todo salga bien. Y esperemos que desde el principio a la temporada que viene hagamos las cosas bien y podamos formar un gran Betis. Decía Coque que si te fichas al Atlético de Madrid, que bienvenido serías ahí y que si te quedas te deseas lo mejor. Es el equipo quizás más interesante, quizás el equipo donde más encaja, ¿verdad? Bueno, la verdad que yo creo que esta pregunta no es para mí. Creo que Coque es un gran amigo, todos deseamos jugar en grandes equipos, pero como bien ha dicho él, si me quedo aquí está bien, si estoy aquí también, pero creo que mi futuro está ahora mismo aquí, estoy centrado en el Betis y el futuro más cercano lo tengo aquí también.